El nuevo y poco esperable proyecto de Antonio David Flores para relanzar su futuro. Antonio David Flores pretende reflotar su economía en horas bajas desde que fuera despedido de Sálvame hace un año. Hace casi un año desde que Antonio David Flores fue despedido de Sálvame tras la emisión de los primeros episodios de Rocío Contar la Verdad para Seguir Viva, en los que Rocío Carrasco le acusó de haberla maltratado física y psicológicamente durante su matrimonio. Desde entonces, el padre de Rocío Flores no ha tenido otra fuerte de ingresos más que su canal de YouTube, que utiliza para atacar a sus compañeros y a sus programas. Sin embargo, ahora el malagueño podría iniciar una nueva aventura empresarial que le ayudaría a reflotar su economía. Ha sido Diego Arrabal el que ha desvelado en su canal de YouTube que Antonio David estaría interesado en trabajar como imagen de una empresa. Según el colaborador de Viva la Vida, su intención sería ofrecerse a diferentes compañías para convertirse en su cara visible, incluso ya habría enviado hasta cuatro propuestas. Aunque, según el paparazzi, por el momento no habría recibido ninguna respuesta. No le han rechazado, solo que todavía no le han contestado, recalca. David niega su participación en Supervivientes. Recorda que puedes suscribirte, comentar y activar la campanita, para no perderte ninguno de nuestros contenidos y estar informada de todo lo que pasa, antes de que pase. Si finalmente alguna de las compañías le coge sería el regreso del ex guardia civil al mundo laboral, del que lleva alejado desde que fuera despedido fulminantemente de Midiaset. Asimismo, recientemente se ha rumoreado que podría ser uno de los próximos concursantes de Supervivientes. Sin duda, un regreso a la televisión que le reportaría grandes ingresos económicos. Sin embargo, el mismo se ha encargado de desmentir su participación en el Dialati a través de sus redes sociales. Por el momento, la única fuente de ingresos de Antonio David Flores es su canal de YouTube. Pero esto no sería suficiente para mantener su elevado nivel de vida. Si bien es cierto que los ingresos que le confiere le permiten llegar a fin de mes de forma holgada, están muy lejos de las cuantiosas cantidades que ingresan otros famosos que cuentan con muchos más suscriptores. Esperamos tu opinión en la caja de comentarios y recorda que puedes suscribirte, comentar y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos y estar informada de todo lo que pasa antes de que pase. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias!